Vean que diferencia de tablero, ya está limpio por dentro, ya le pusimos el esmalte ¿Qué tal, brothers? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo video de cómo cambiar las luces del tablero Pero se los vamos a cambiar por unos focos LED Para que ustedes, si les gusta el resultado, pues se atrevan a hacérselo Se lo vamos a cambiar a la camioneta Explorer, a la que ustedes ya conocen en otros videos Vamos a cambiárselos para que ilumine mejor, ya que los que trae ya casi no iluminan Ya casi no se ven las agujas, ya casi no se ve el velocímetro, la gasolina, la temperatura Entonces, para eso se los vamos a cambiar Vamos a grabar el procedimiento para que, si ustedes gustan hacérselo también, pues ayuden con este video Vamos a comenzar Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitar dos tornillos que vienen en la parte de abajo Viene uno aquí y otro acá Esta camioneta pues ya no los traía, así que no fue necesario quitárselos Pero esos dos se quitan y luego jalan la tapa hacia adelante Y tengan mucho cuidado en no romper sus grapas Esta grapa y de este lado tiene la otra Esa grapa que se ve ahí Esta Tiene una por cada lado y deben de tener mucho cuidado en no romperla Ya que pues si la rompen hay que conseguirla y pues cambiarla Ya que está sin los tornillos solamente pues jalan con cuidado con las grapas Bien, pues ya después de que quitamos esta tapa de donde va el estéreo Y la hicimos hacia adelante Vamos a quitar la tapa que está abajo del volante Ya que pues aquí esta pieza que es la que cubre el marco del tablero Tiene dos tornillos Bueno, esta tiene un tornillo aquí Y del otro lado ya no lo tiene Pero es necesario quitarla Para quitar el tornillo y que salga la tapa Ahora vamos a quitar este tornillo y del otro lado Para que baje esta pieza de metal Y tengamos acceso a este tornillo Y tiene otro de aquel lado Vamos a aflojar este tornillo Una vez que ya aflojamos esta tapa Bueno, es una pieza como de metal Ya aflojamos el tornillo que les mencionaba Lo sacamos Y ahora si está suelta Como pueden ver Ya está suelta toda la tapa De este lado lleva otro Pero pues ya no trae Ya no lo trae esta tapa de aquí Ya no trae el tornillo del otro lado Pero son dos tornillos Entonces lo que vamos a hacer ahorita Va a ser tratar de sacarla Para que tengamos acceso al tablero Como ven pues ya lo hemos quitado Aquí está la pieza que les decía Solamente sale con cuidado Haciéndolo hacia acá, hacia ustedes Y hacia arriba Y sale, tengan cuidado con los Arneses que trae atrás Y con las Trapas para que no las puedan romper Pues una vez que ya quitemos La tapa como ahorita Va a tener uno Dos Y dos de aquel lado Que ahí se alcanza a ver otro Y abajo hay otro Tengan mucho cuidado Al querer sacar el El tablero Ya que Atrás pues vienen los arneses Que marcan todo El velocímetro Y la aguja de los De la temperatura De la gasolina Hay que desconectarlos Con paciencia Y de una manera Bien hecha Para que no Vayan a provocar Alguna falla Otra cosa muy importante Es de que Lleva el chicote De la palanca Que marca las velocidades Y deben de tener Mucho cuidado Al quererlo jalar Es el que sirve Para que ustedes En el tablero Vean la reversa El neutral Y todo lo demás Y de este lado Pues se lo estamos Desconectando Vean lleva este segurito Y se lo deben de desconectar Bien para que no Jalen el chicotito Y ese chicotito Es uno que va acá abajo No se si lo alcancen a ver Pero Solamente Vean ahí está el cable Solamente Líense por el cable Y van a dar Que pieza es la que Tienen que quitar El segurito Y este como engrane Es todo lo que Tienen que quitar Y entonces si Ya extraen El tablero Aquí ya tenemos El tablero Ahora si A la mano Para poder trabajar En el Los foquitos Que vamos a cambiar Son los que Vienen de negro Que es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis focos Estos solamente Salen dándole vuelta Y ayúdense de unas Pinzas Para que no les cueste Tanto Porque si vienen Un poco apretados Ahorita ya quitamos Casi todos Son seis Nada más Los que van a cambiar Vean Y el foquito Es de De pellizco Se le conoce Pues bien Nosotros ya conseguimos Los Los leds De estos le vamos a poner Nosotros Ya pusimos uno Y pues vamos a Proceder a poner Los demás Vean Ya lo pusimos Ya son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Los seis Que le quitamos Los seis Que le vamos a cambiar El foquito Original Pues ya se los había enseñado Creo Es así Y Vamos a Bueno aquí están Si salieron dos fundidos Dos este De color así Negro Entonces ya vamos a proceder A instalarlo otra vez A como iba Para que quede ya Y lo pongamos En prueba A ver que tal se ve Al momento de ponerlo Igual asegúrense De poner cada arnés En donde iba Con mucho cuidado Para que no rompan algo Ya no les puedo enseñar Qué arnés Hacerán Pero Son tres solamente Pues bien Vean Es de día Da el sol bien fuerte Pero No se alcanza A distinguir bien Hay luz Si hay luz Pero No se alcanza A distinguir bien Vean Vean esos números Ahí se ve Que si hay luz Pero También Lo que estamos viendo Es de que está muy sucio Por dentro Tiene El 20 Vean como se ve Manchado El 30 El 40 Se ve sucio Es por eso Que tal vez También no refleja Muy bien la luz Porque pueden ver Acá arriba Atrás Hay luz O sea Los leds Si están Alumbrando Como son Pero Pues el tablero Está sucio Vean Ahí se puede dar Cuenta Uno en el 20 En el 10 En el 30 40 Se ven manchados Vean Entonces Lo que vamos a A ver Si abrir La mica Y darle una limpieza Para que se vea Mucho mejor Vamos a abrir La mica Del Tablero Porque pues Como les digo Venía muy sucia Y vamos a limpiar Para que alumbre bien La luz led Y vean Pues así se quita Nada más Tiene esos tornillos Los cuales van En esta parte En estos orificios Y son Nada más Dos, cuatro, seis Son siete tornillos Y vean Así Vamos a limpiarla Pueden ver que Viene sucio Vean Como debe de estar Negro Y como viene ahí Es por eso Que también los leds No alumbran Lo que deben de ser Bueno Los leds si Pero el tablero No No destella Lo que debe de ser Nada más Con un trapo Vean Le estamos limpiando Le echamos un poquito De thinner Porque no tenemos Otra cosa A ver si no Le afecta Pero pues Ustedes le pueden echar Carboclin O lo que ustedes tengan También que sepan Que no le va a hacer daño Y vean Está quedando Está quedando Más limpio Si pueden dar cuenta Aquí la diferencia De aquí a acá Para que pues Valga la pena La cambiada De focos Y aprovechando Le vamos a A dar una lavada También a la mica Y pues A ver si le echamos Algún esmalte Para que quede Transparente Vean Que diferencia De tablero Ya está limpio Por dentro Ya le pusimos El esmalte Eso ya no lo grabé Porque pues Ya tengo un video De como le echamos Esmalte Y lijamos los faros Del shadow Y si no lo han visto Por aquí se los dejo Para que vayan Y lo vean Si quieren ver Como es que queda Así la mica Otra vez transparente Y bueno Pues ya nada más Falta Este Volverlo a poner Volver a armar Y ver como queda Ya ahora si La luz LED Bueno amigos Este es el resultado Vaya que se ve diferente Vean el resultado De aquí Del tablero Es muy buena elección Ponerle los focos LED Nosotros nada más Falta ponerle Unas tapas Pero vean el resultado De verdad que queda Bastante bien Alumbra mucho mejor Y pues así Y pues así ya podemos ver Todos los indicadores Del tablero Y como siempre les digo Espero que les haya gustado Pero sobre todo Que les ayude Y nos vemos En un próximo Y si quedó bien Si no pues también ¿A cómo era? Ah si Video Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Gracias por ver el video.